Romperá la tarde mi voz Hasta el eco de ayer Hoy quedándome sola al final Harta de andar, muerta de ser Pero sigo creciendo hacia el sol Vivo Era el tiempo viejo, la flor La madera, la fruta Luego el hacha se puso a golpear Verse caer, solo no da Pero el árbol reverdecerá Nuevo Al quemarse en el cielo La luz del día Me voy Con el cuero asombrado me iré Ronca al gritar Que volveré Repartida en el aire a cantar Siempre Con el cuero asombrado me iré En el cuero asombrado me iré Moncela al gritar Mira, sana, pide piedad Se dispone a partir No me asusta la muerte ritual Solo dormir Veme borrar Una historia me recordará Vivo Veo el campo Una historia me recordará Viva Al quemarse en el cielo La luz del día Me voy Con el cuero asombra Me iré Roncalita Que volveré Repartida en el aire La luz del día La luz del día Si